Ay 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 Con elegancia, con elegancia Esa hermosa mudiza Es así como la linda familia Gómez La familia Gómez Vamos chicas, vamos a bailar mami Así es, para Rocío Yaco Espinosa Nuestra huásica en China Y también la otra orquesta La otra orquesta ya está Ya está, ya está, mis amigos Ya está, ya está, ya está Informaciones a uno, saludos a todos los que están viendo el directo Ay 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 las tres urnas por Panty Hip, bravo Hip, bravo Hip, bravo Ahí está la familia Gómez La familia Gómez había que estar presente Ahí están los primos La familia Para Miriam Palomino Para Mario Román Asto también un abrazo Mario Para la familia Román Allá en Huancabelica Lejos cosas lindas Como el Paz Dejé 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 Y a la taznana era Dejé John Marcabillaca Romero Espérame en el finito, eso si no me gusta Que espalda es mi vida Las flores son muy lindas, hay que cuidar Como el más Báilalo Bien despacito, bien despacito Eso si no me gusta Que espalda es mi vida Báilalo Bien despacito, bien despacito Que espalda es mi vida Vamos, dale un brazo y te vuelvo Quieres de verdad, si o no papi Ahora, 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 ahora Tres horas por la familia Ay, 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 qué bonito Ay, 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 ahí, ahí está la gente linda presente también el día de hoy Un ratito, pues, si quiera para compartir Ay, ay, ay No, 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 no ¡Gracias! ¡Báilate, gózate así! ¡Así! ¡Adiós, ayúdame! ¡Adiós, ayúdame! ¡Adiós, ayúdame! ¡Adiós, ayúdame! ¡Adiós, ayúdame! ¡Bísalo! qué bonito si así trabajar ese muchacho bueno ahora sí mis amigos vamos con la familia también a un ratito pues compartiendo con todos porque a uno es así vamos el sol bien más ramos para rosa para la nevecita a taucusi marcelino rojas marcelino marcelino ahí está el soltero el soltero el codiciado m el in Lucho Vidal ¡Eso, a uno! Lucho Vidal 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 Lucho Vidal